Y esto suena y dice... ¡Con quién! ¡Ey, ey! ¡Pero especial! ¡A la mano a mis cacheros! ¡Eso! ¡Oba a ti! ¡Con el romántico! ¡Ey! ¡Sur, sur! ¡Yusita, Yusita! ¡Ihuancarayla! ¡Mi tierra linda, Yusita! ¡Juancarayla, Circa Marca! ¡A primero van a los chaderos! ¡Cervecita! ¡Arriba! ¡Cervecita! ¡Arriba! ¡Cervecita! ¡Arriba! ¡Alevan a mis cacheros! ¡La gente huevia! ¡Circa Marca y Yusita! ¡Juancapi! ¡Juancarayla! ¡Juancarayla! ¡Cuánto te quiero más carajo! ¡Cantamos fuerte! ¡ª ! ¡E! 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 De mis canchitas, de las aldeanas Si me hacía, me hacía, me hacía, me hacía A las cuatro de la mañana A las cuatro de la mañana Cero, esas, arriba Cero, esas, arriba Cero, esas, arriba Mi bonito bizcachero ¿Y dónde están las salteritas, las salteritas? Arriba las salteritas Arriba las salteritas El aguacerito, el aguacerito El aguacerito, el salterito Dame, mujeres, cuerpo entero ¡Pum, pum, pum, pum! No tengo ropa, nunca viernes No tengo ropa, nunca abrimos ¿Dónde está la mecha, más alegras? ¡Mujeres! ¡Y la mecha, más alegras! ¡Y la mecha, más alegras! ¡Saltando, hasta arriba! ¡Saltando, hasta arriba! ¡Saltando, hasta arriba! ¡Qué bonito señor! ¡Y ahora dice! ¡Salud, salud, salud, salud! ¡Que me importa! ¡Que me importa! ¡Que me importa! ¡Si tú ya no me quieres! ¡Salud, salud! ¡Que me importa! ¿Qué me importa si no me importa si no me importa si no me importa si tú no me quieres? ¿Qué me importa si no 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 me importa Si me muero la pena ¿Qué me importa? Trataré de inviarte Trataré de inviarte ¡Arriba los mujeres! ¡Prión aviso! ¡Ya se viene! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Y los hombres! ¡Encima! ¡Ciérralo! ¡Ya se viene! ¡Cuídate, cuchibamba! Entre cerveza y cerveza ¡Vamos humo! Entre cerveza y cerveza ¡Salud, salud! ¡Y ahora listo! ¡Fuerte, fuerte! ¡Cuídame de cerveza Para borracharme Y la gente más alegre ¡Fuerte, fuerte! ¡Salud, salud, salud! Y solo por quererte ¿Dónde te toman? ¡Como! ¿Y dónde están los cheleros? ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde? ¿Dónde están los cheleros? ¡Abrí la botella! ¡Beso! ¡Cantando la vida! ¡Cantando el amor! ¡Cantando el amor! ¡El romántico del mundo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Entre cerveza y cerveza! ¡Salud, salud, salud! ¡Entre cerveza y cerveza! ¡Dónde están los cheleros! ¡Abrí la botella! ¡Cantando el amor! ¡Ostras! ¡Señorita, canina! ¡Oiga, canina! ¡Mándame la cerveza! ¡Para borracharme! ¡Y ahora, hijo! ¡Tambando! ¡No, bandas, tomando! Y trato de olvidarte Salud, salud, salud Y solo por quererte Y no voy a romper Y trato de olvidarte Y solo por quererte Y a la marita, listo ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde? ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde? ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde? ¿Dónde están los cheleros? Arriba los cheleros Sí, sí Cervezas y arriba Cervezas y arriba Cervezas y arriba Sigue, sigue, sigue Ahora, ahora, ahora No me digas adiós, amorcito mío Que las despediditas son muy amargas Solo me cantaré triste padeciendo Con mi infierno, amigos, es mi tristeza Solo me cantaré triste padeciendo Con mi infierno, amigos, es mi tristeza ¡Y la gente más alegre! 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 ¡Salud, Padrino! ¡Dónde está la machita más alegre! ¡Soltando arriba! ¡Soltando arriba! ¡Soltando arriba! ¡Sí, sí, sí! ¡Palomino, ven el cielo! ¡Dino, palomino! ¡Salud! Vete, vete, no más Y nunca regreses ¡Vaya, mexicanos! ¡Dice! De tu presencia daña mi corazón ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos cantando fuerte! ¡Vamos, cantando fuerte! Todo es mentiré Cada mañana me da sufrir Tus amigas mal a mi Me ha hecho daño a mi corazón Cada mañana me da sufrir Tus amigas mal a mi Me ha hecho daño a mi corazón ¡Oh, sí, sí! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Gosa, goza, goza! ¡Baila, baila, baila! ¡Gosa, goza, goza! ¡Y ahora, Michelle! ¡Y esa bandecina, bandecina, bandecina! ¡Ahí está mi padrino Alejandro Ulla! ¡Y madrina Elizabeth Amaxés! ¡Gosa, goza, goza, goza! ¡Gosa, goza, goza! ¡Gosa, goza! ¡Gosa, goza, goza, goza! ¡Gosa, goza, goza! ¡Dale, chiquita! ¡Dale! ¡Dale, chiquita! ¡Dale! ¡Dale, chiquita! ¡Dale! ¡Dale, chiquita! ¡Dale! Esa vueltecita y otra vueltecita Y estás gozando, y estás bailando, y estás tomando Sí, 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 sí Corro Martino, otra cosa Y dirás que voy a llorar, y dirás que voy a sufrir El gusto me te dará, y con otra me marchará Y dirás que voy a llorar, y dirás que voy a sufrir El gusto me te dará, y con otra me alejará ¡Eh! 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 ¡Vale, chiquita! ¡Vale! ¡Vale, chiquita! ¡Vale! Y está el pasito, y está el pasito ¡Vale, chiquita! Y dirás que voy a llorar, y dirás que voy a sufrir El gusto me te dará, con otra me alejará ¡Eh! 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 ¿Quién dice que no se goza con un cariño bajado, sabiendo de acomodarse mejor que el dueño se goza? ¿Quién dice que no se goza con un cariño bajado, sabiendo de acomodarse mejor que el dueño se goza? ¡Sigue, sigue! ¡Y ahora venga! ¡Y ahora no va a pasar! ¡Y ahora no va a pasar! ¡Y ahora qué me dicen! ¡Oye, no lo ves! ¡Súbete que no lo vete! ¡Así, así! ¡Múbete que no lo vete! ¡Así, así! Ponte a bailar, ponte a bozar Ponte a bailar, ponte a bozar, ponte a bailar Si, si, chulita linda, si, si, flaquita amor Contigo mandas el mando Contigo me casas Si, si, chulita linda, si, si, flaquita amor Contigo mandas el mando ¿Cómo dicen las mujeres? Con esa chica de rosada Contigo mandas el mando Sigamos Ya te saco los cachos Ponte a bailar, ponte a bailar Ponte a bailar Rápido Ponte a bailar, ponte a bailar Si, si, chulita linda, si, si Si, flaquita amor Contigo mandas el mando ¿Cómo, cómo, cómo romántico? A ver Con ella me marcha Sigues Sigues Si, si, chulita linda, si, si, flaquita amor Contigo mandas el mando Contigo mi amor, contigo Contigo me descanso Sigues, sigues Contigo mi amor, Stephanie ¿Dónde están las villas Cahuanas? Las villas Cahuanas Las villas Cahuanas Las villas Cahuanas Y arriba dice La villa en Ramos Cervezas, arriba Cervezas, arriba Cervezas, arriba Cervezas, arriba Y ahora dice Oye, Jaito Contigo, 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 chula Chula, chulita Chula, chulita Chula, chulita Chula, chulita Chau, chiquita, chau Chau, chiquita, chau Chau, chiquita Chau, chau, chau Chau, gracias Y ahora dice El nombre El romántico del sur Ruida Gracias, muchas gracias amigos Muchas gracias